Con el objetivo de contar con construcciones de calidad y que realmente se cumpla con los lineamientos establecidos, integrantes del Comité Ciudadano llevaron a cabo un recorrido en los lugares donde se están desarrollando las obras del Programa de Mejoramiento Urbano de Sedatu. El grupo de ciudadanos y funcionarios del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental visitaron las obras que se están ejecutando en el Parque La Tortuga, en la Unidad Médica Familiar, la Escuela Primaria en la Colonia Topahue y la ampliación del Estadio de Béisbol, en busca de que se cumpla con la correcta aplicación de los recursos con eficiencia, transparencia y honestidad. Durante el recorrido de supervisión, a la vez que se dan cuenta de los avances, también se les permite enterarse de datos técnicos para comparar los proyectos con los trabajos una vez terminados. En época de celebraciones, la ingesta de alimentos chatarra suele ser muy común, por ello la Dirección de Salud Pública Municipal cuenta con el área de nutrición para atender a niños, adolescentes y adultos en ayudarlos a conseguir una alimentación balanceada. María Leisa Cañes, titular del Departamento de Nutrición, comentó que es importante moderar la cantidad de azúcares y alimentos altos en carbohidratos para evitar complicaciones en la salud. Señaló que los problemas de obesidad en el municipio son muy comunes y cada vez más frecuentes en los niños, por ello es importante acudir con un nutriólogo por lo menos dos veces al año y así conocer la condición física de nuestro cuerpo. La policía municipal arrestó a un hombre que conducía un automóvil que resultó con reporte de robo, se trata de Martín Ulises, de 33 años de edad, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Fue en la avenida Amapolas B, entre las calles 22 y 23, donde una pareja de agentes se precató de un auto blanco que era conducido en exceso de velocidad, por lo que procedieron a su intercepción. Es un sedán de la marca Nissan color blanco modelo 2014 y placas fronterizas, mismo que cuenta con reporte de robo en la ciudad de Mexicali con fecha del 9 de septiembre. Esto se conoció luego de detectar que el número de serie presentaba alteraciones y que las placas no le correspondían, por lo que se verificó el dato en la plataforma. El hoy detenido dijo que el auto se lo entregó un conocido.